El sol brillará mañana Puedes apostar a que mañana sale el sol Si pienso que igual mañana El camino duro ya se allana Es mejor cuando el día que ves Solo es oscuro Debes solo sentir, reír, cantar El sol brillará mañana Tengo que esperar que mi mañana Llegué ya Mañana, mañana, te quiero Mañana, no puedo esperarte más Cuando el día que ves Solo es oscuro Debes solo soñar, reír, cantar El sol brillará mañana Tengo que esperar que mi mañana Llegué ya Mañana, mañana, te quiero Mañana, no puedo esperarte más Mañana, 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 te quiero Mañana, no puedo esperar Mañana, no puedo esperar que mi mañana Mañana, no puedo esperar que mi mañana Ya, mañana, no puedo esperar que mi mañana Gracias por ver el video.